La verdad que era un paseo que ya se venía postergando durante 15 años. Nos comentaban en las reuniones que hemos mantenido anteriormente con la Asociación de Artesanos. Y bueno, que hoy se pueda inaugurar, la verdad que significa muchísimo para la ciudad de Trelew. Es un espacio muy concurrido por toda la comunidad. Asisten vecinos, no solamente de la ciudad, sino turistas, el valle inferior del río Chubut. Así que para nosotros es importante este avance. Para ellos es un merecimiento, lo que significaba tener que armar y desarmar todos los días. Era un trajín muy complicado, más cuando no compleña el clima. Así que bueno, es su espacio, es su fuente de trabajo también. Y poder reconocerlo de esta manera en el marco de estos 130 años todavía, que estamos en el mes de octubre, para nosotros es muy importante. Cambiando de tema, ¿qué va a pasar con la empresa del 22, con la reestructuración económica que pidieron? Solicita y también hay que evaluarlo. Sabemos que es una empresa que viene apostando hace años a la ciudad de Trelew. Y si uno compara el costo del boleto de otras ciudades con la de Trelew, estamos más bajos. No significa que uno esté anticipando un aumento, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por poder subsidiar el boleto para que sea menos costoso para nuestros vecinos. Pero ese es un momento que se nos complica. Primero porque hay un subsidio municipal, un subsidio provincial y un subsidio nacional. Vamos a ver cómo van a transcurrir y el informe del organismo regulador para poder tomar una determinación. Gracias. 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 Gracias.